Gracias, buenos días, qué gusto saludarles. Hoy es el Día Mundial del Riñón, el Día Mundial del Riñón. Hay que tomar mucha agua para que usted no llegue a ser un paciente renal. En Honduras hay muchos pacientes renales que a diario están muriendo por ser pacientes, valga la repetición, de la insuficiencia renal, la insuficiencia renal que mata. Hoy en el Día del Riñón hemos llegado para conversar precisamente con pacientes, con familiares que padecen de esta enfermedad que muchos anhelan tener un trasplante de riñón. Los familiares aquí llegan desde temprano, esperan algún día contar en el país con la posibilidad de que a un paciente se le pueda hacer un trasplante de riñón y que pueda vivir. Es la fe que nosotros tenemos, pero como aquí la situación económica es un poco complicada, ¿verdad? Pero qué mejor sería que eso. Tienen que estar los pacientes dializándose casi tres veces por semana, es bastante difícil en cuanto a lo económico y la esperanza se disminuye cada día. Así es, sí, nosotros venimos tres veces por semana, ¿verdad? Venimos de Sabana Grande, mi esposo es el que se dializa, ya tiene dos años de dializarse y sí, aquí dan un trato muy bueno, muy bueno, para que no me quejo. ¿Están ustedes pidiéndole a las autoridades del gobierno que se pueda gestionar para que en Honduras se hagan trasplantes renales y puedan alargar la vida de estas personas? Porque con un trasplante prácticamente se solventa el problema de la insuficiencia renal. Sí, nosotros eso quisiéramos, pero qué más. Ni medicamentos se puede conseguir, no digamos que van a hacer un trasplante, ¿no? Es muy difícil. Es difícil para toda una familia, ¿verdad? Para toda una familia, sí, porque aquí no crean, le cambia la vida a uno, tanto para el paciente como para el acompañante. ¿Su nombre? Belinda Núñez. Doña Belinda Núñez es la esposa de un paciente renal que está precisamente en este proceso de dializarse. Hoy en el Día Mundial del Riñón, el llamado es a la prevención. Hay que tomar mucha agua porque los líquidos que se procesan a través del riñón y salen luego por la orina, luego es lo que se impide el procesamiento de ello y se provoca la insuficiencia renal. Junto a Miguel Ordóñez vamos a regresar con ustedes y hoy hay mucha actividad en el Día Mundial del Riñón. Voy con ustedes.